confía 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 hoy mismo comienzas a transformar tu vida con los decretos de la llama violeta con el poder de la llama violeta puedes usar una música de fondo para relajarte mientras haces la invocación también puedes usar velas inciensos de color violeta puedes escribir la invocación en un papel y leerlo en voz alta lo más importante es que seas sincero sincera que tengas confianza que tengas fe en el poder de la sagrada alquimia de dios de la llama violeta muchas bendiciones anam cara alma amiga gracias por ser gracias por estar mi nombre es patricia y te pido que me des un like que te suscribas al canal que compartas los vídeos y así podemos seguir apoyándote y acompañándote desde este lugar muchísimas gracias por tus donaciones por tu generosidad ubícate en tu lugar sagrado donde te encuentres cómodo cómoda y no respira por nariz y exhala por boca tres veces despojándote de las tensiones las preocupaciones liberando tu cuerpo del estrés del cansancio la llama violeta se dice que tiene muchos beneficios incluyendo que purifica tu mente que la purifica y purifica también tu cuerpo y purifica tu espíritu transmuta la negatividad la duda y el miedo y va a aumentar en ti la paz el amor y la alegría te recuerdo que los ángeles de la llama violeta se llaman ángeles de la alegría esta llama violeta que tanto nos ayuda promueve sí o si la sanación física emocional y también mental te ayuda a conectarte con tu yo superior si aprendes y consideras y te comprometes a usarlas todos los días verás la magia y el poder de este raya realizamos juntos y juntas la invocación oración y decimos en el nombre de mi presencia yo soy invoco la llama violeta del amor transmutador que la llama violeta me envuelva y me consuma que la llama violeta purifique mi mente mi cuerpo y mi espíritu que la llama violeta consuma toda negatividad toda duda y todo miedo que la llama violeta me llene de paz amor y alegría decimos juntos y juntas yo soy amor yo soy luz yo soy poder yo soy victoria y mientras vas repitiendo esta invocación te voy a pedir que imagines la llama violeta que te envuelve que te colma de luz y siente como la llama consume toda la negatividad y te colma de paz y de amor yo soy amor yo soy luz yo soy poder yo soy victoria y afirmamos juntos y juntas la llama violeta me purifica y me libera la llama violeta me llena de amor y paz la llama violeta me ayuda a transmutar toda negatividad soy un ser de luz y amor la llama violeta me purifica y me libera la llama violeta me llena de amor y paz la llama violeta me ayuda a transmutar toda negatividad soy un ser de luz y amor y ahora vas a repetir estos decretos con convicción y confianza y verás y verás resultados practica los tres días seguidos siente la energía de la llama violeta fluyendo a través de ti siéntela visualiza ahora tu meta tu propósito y dices con convicción yo soy la llama violeta yo soy la llama violeta que me da fuerza y la determinación para alcanzar mi meta para perdonar o perdonarte yo soy la llama violeta que sana en mi que me libera del rencor y me permite perdonar a di la persona que quieres perdonar para sanar una enfermedad yo soy la llama violeta que sana en mi dices lo que te sucede y me llena de salud para el amor yo soy la llama violeta que atrae a mi vida el amor puro y verdadero ahora vamos a repetirlo juntos yo soy la llama violeta que me da fuerza y la determinación para alcanzar mi meta yo soy la llama violeta que me libera del rencor y me permite perdonar a yo soy la llama violeta que atrae a mi vida el amor puro y verdadero yo soy la llama violeta que sana en mi y me llena de salud y me llena de salud visualízate ahora por completo en un óvalo de luz violeta o en el fuego violeta mismo visualiza como todo se va consumiendo y transformando dedica unos minutos cada día a visualizarte rodeado de la llama violeta medita con la llama violeta para profundizar su energía sanadora utiliza siempre afirmaciones en forma positiva y si quieres lleva un amuleto puede ser un amuleto de la llama violeta contigo o algo que sea de color violeta o ponlo en tu rincón de luz o en tu sagrado espacio de meditaciones vas a ver cómo se transforma tu vida úsala con fe y convicción agradecemos juntos y juntas al fuego violeta transmutador de dios que así sea y así es hecho está no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.